Ya tú sabes quién es, este es el Leo Tantas cosas he tratado, pero nada he logrado Y ahora entiendo es que faltabas tú Mi vida sin remedio, con nada a mi favor Me dice de tu amor Donde quieres que vaya, ahí estaré Amor perfecto, en ti encontré Jesús, a tu manera yo A tu manera yo lo haré Ya no me importa, voy a obedecer Solo en tu palabra yo voy a creer Porque ya no vivo a mi manera A tu manera yo lo haré Donde quieres que vaya, ahí estaré Amor perfecto, en ti encontré Jesús, a tu manera yo ¡A tu manera yo lo haré! Eh, 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 oh Y yo te seguiré Eh, eh, eh A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh Y yo te seguiré Eh, eh, eh A tu manera yo lo haré A tu manera, haz lo que tú quieras de mí Completa la obra de principio hasta el fin Sé tú mi pastor, ya me descansaré en los pastos de tu redil Llévame de tu mano Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra Y entregándote completamente todo lo que soy Llévame de tu mano Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra Y entregándote completamente todo lo que soy A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré Hacerlo a tu manera como quiero yo Tú sabes que si es que lo hacemos Y ando con la mente encendida Porque quien lo duda desvía El propósito es lógico, mis pies son antibióticos Para hacerlo a tu manera, obvio Lo sentí un poquito de loquito que era un parapléjico Vino el paramédico, ¿qué más puedo decir? Trabillo Tú sabes que lo hacemos con flow Lo hacemos a su manera, pa' que Dios se robe el show Yo pa' oh, hello, que mi Cristo se me dio Lo hacemos a su manera, pa' que Dios se robe el show Yo pa' oh, hello, que mi Cristo se me dio Sé que a tu manera estoy mejor Sé que tienes el control A ti me entrego por completo Y como Rambo, siempre anticipando los trambos Rediva la batalla, si tú estás que en comando Activando, mostrando, guiando mis pasos Caminar sin ti solo me causa trazo Heavy, abriéndome las puertas, te vi Los que se oponía son pasados como Chevy No me importa ser el último si tú eres el primero En esta vuelta todo es fake, tú eres verdadero Quequelandia J.J. Este es el remix Esto es A Tu Manera Remix Músico, nuevo el poeta J. Khalil, J. Dak Y yo, trabillado Porque la manera de Dios es imposible para cazar A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh Yo te seguiré Eh, eh, eh A tu manera yo lo haré Oye Travi, esta vuelta no se la estaban esperando Ha A tu manera yo lo haré Que la manera yo lo haré A tu manera yo lo haré A tu manera yo lo haré